Hola amigos, como están? Les saludo a su amigo Tiburón y estamos aquí en la llantera, le vamos a cambiar las llantas a este carro, a la Chevy Traverse, ya que las que traías parece que son llantas para el invierno, entonces ya le hace falta también cambiarle las llantas, así que se las vamos a cambiar, optamos por un size un poquito más grande a ver si hace la diferencia, así que amigos, un saludo les voy a completar este video en cuanto le cambiemos las llantas, estas que traen no se ven mal, como pueden ver son un poquito pequeñas, son un size más pequeño a lo recomendado, estas llantas son toyos y supuestamente son para el invierno, como pueden ver aquí dice, verdad, más que nada para andar cuando cae nieve y eso, son medidas 235, 65R18, y las llantas recomendadas por la factoría, por las personas que hacen este tipo de carros, son la medida 255, así que vamos a poner unas llantas un poquito más grandes, y ya listas para que sea para toda la temporada, que les llaman All Season, así que vamos a ver que tal queda el carrito con sus nuevas llantas, un saludo amigos, luego completamos el video. Hola amigos, como están, les saludo a su amigo Tiburón, y aquí para completar el video, para que vean como quedó mi carrito con sus nuevas gomas, sus nuevas llantas, este, ahora si le puse unas llantas que van recomendadas por el fabricante, la medida que va recomendada por el fabricante, ya que las que traía, eran de invierno, y con esas las había yo comprado, y eran un poco más pequeñas, así que no eran las adecuadas, pero así lo compré yo el carro, aquí las tengo porque, de todos modos, si las voy a utilizar en el invierno, todavía tienen buena vida, aquí las llantas como pueden ver, verdad, todavía aguantan una temporada más para este invierno que se venga, así que aquí las vamos a guardar, las vamos a utilizar para el invierno, vamos a quitar esas nuevas, y le ponemos estas, pero ya, ya hasta que llegue el otro invierno, pero estas son las llantas que recomienda el fabricante, la medida, son unas Falcon, esta clase, esta marca de llantas, ya la había yo utilizado antes, en un carro deportivo, el que tenía yo, un Dodge Challenger, y la verdad, son muy silenciosas, no, no son muy ruidosas, y es lo que me gusta de estas llantas, este, tienen buena estabilidad, y no hacen, no hacen mucho ruido cuando va uno a alta velocidad, aparte de que son más grandes que las que traía, con las que lo había yo comprado, así que se mira más padre el carro, y así, con sus llantas, este, que recomienda el fabricante, ¿verdad?, tapa un poco más, este, aquí la abertura, que tienen aquí los carros, así que cubre un poco más eso, se ve más, 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 este, un poquito más alto el carro, debido a que la llanta es más grande, y pues nada, amigos, les quería mostrar cómo quedó, a mí me gustó cómo quedó el carro, a veces hay que cuidar nuestras cosas, hay que, cualquier cosita que le falta al carro, hay que ponérselo, para que así, de esa manera, nos duren más nuestras cosas, ¿no?, también aprovechando el día libre, estaba limpiando mi carrito, le estaba dando un poco de amor, ya que le he hecho ciertos arreglitos al carro, está su estéreo, y aquí quedó limpio mi carro, lo acabo de limpiar un poquito por dentro, ya que es el que uso para el trabajo, y para todo, más que nada, es el único carro que tengo ahorita, lo único que no me gusta del carro, le cambiaré yo, es el color, es del interior, pero pues, así venía, de fábrica, la persona que lo escogió, pues así lo escogió con este interior, no me gusta, porque no, creo que el color crema no combina con el color gris, así que, bueno, ni modo, pero, está muy equipado mi carro, trabaja muy bien, es un Traverse 2012, y aún sigo contento con él, amigos, así que, un saludo, ahí están las nuevas gomas, los nuevos zapatitos, ya que él también quiere estrenar, no nada más el dueño con sus Nikes, también su carrito quiere sus buenas llantas, así que, un saludo, amigos, de parte de su amigo Tiburón, adiós.